La generación de oro, 50-60, nos estamos yendo, y ahora quien nos va a sustituir? Nosotros que tenemos más de 50 o 60 años, somos una generación única, y espero que alguna vez pueda venir otra igual, porque somos la última generación que oyó a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos. También los respetábamos, así como a nuestros profesores, a las personas más viejas, y amábamos de verdad. Teníamos nuestros marcantes, y no era un desrespeto. La música que oíamos, nos agredían, y sí, esa era música. Nosotros atravesamos la era del rock, gustos, hippies, la hierba, viajes a la luna, y muchas guerras que no eran nuestras. Crecimos tutelados por los militares, estudiamos en escuelas, colegios y universidades públicas. No había seguros médicos privados, jugábamos en las calles, teníamos tres meses de vacaciones. Tuvimos novios, novias, y muchos de nosotros se casaron con el primer o la primera. Y continúe, somos una edición limitada, nos estamos yendo. Todos los días somos menos. Aprovecha en cuanto puedas, aprende con nosotros. Y ten en mente que tuvimos mucho trabajo para construir un mundo con sus luces y sus sombras. Pero que está siendo destruido por falta de lo que en el pasado teníamos en abundancia. Amor y respeto al prójimo. Nos estamos yendo. Y ahora, ¿quién nos va a sustituir?